Happy time, Nancy. Aló, ya estoy en Medario. Colombia, gang, gang. Te veo en El Poblao, pues. Remix. En un pH en El Poblao me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hacemos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvidaba. This is the remix. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bond. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en El Poblao. This is the remix. Le compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bond. Y pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por Hobbit. No yo tiene cara enfermo, ese hue puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Ey, ey, ey. Soy el que la despisto. Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles en este culo, corte apagado caro y lo facturo. Pantecito mosquino y hasta lo oscuro. Ella prendo el barretto y lo circulo. Dale, ponte la bota y que la anota. No de mí ni vamos a sota, está en el gota. Yo tengo que sudarla, que está agota. Y en Colombia tú me grita, mamá sota. Un chin, todos quieren un chin, de la nena de Medellín. Los bebés me ven y dicen que chamba, Karoli. Karoli. Un chin, todos quieren un chin, de la nena de Medellín. Porque el booty que tenemos brinca como trampolí. Le compré unos panty, nos vino pa' que modele. Y un perfume boom, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, con este hue puta en el coblao, yeah. En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve. Fija en el batón pa' que la vista le dé. Media violenta, quiere que la cachetee. En un PH con esta HP. Qué rico el agua en los cebón. Y no solo el perfume abajo, el agua en la jabón. La niña no fuma, pero quiere vender un blon. Dos días hace rabo, esto parece un maratón. Tiene novio, por eso no quiere comprometerse. Pero él no le da así como yo le doy. Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense. Y también. Me compro unos panty moquino pa' que mujeres. Y un perfume oh, ay, qué rico eres. Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles. Encerar, en un PH en la cola. Ya tú sabes cómo va. Le encerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pistea porque yo soy un gache. La dejé mojadita, vuelta flow triple H. Te canto el perdón y tengo otra besura. Con ese culo voy a la segura. Te juro, baby, tú eres la más dura. Y tú estás loca con el Nicky Nicky. Perreaste desde los tiempos de wiki wiki. Lo acabamos y ya quiere montarle repeat. Nunca me dices que no, siempre claro que sí. Loca con el Nicky Nicky. Perreaste desde los tiempos de wiki wiki. Lo acabamos y ya quiere montarle repeat. Cuando me dices que no, siempre claro que sí. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos. Viendo las estrellas, nos enloquecemos. Todas las botellas, nos las bebemos. Los dos es cerrado, lo hacemos y prendemos. Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb. Quiero que me modeles y me grabes con el foam. Joveando ese culo, baby, tienes el don. Pa' pedo y pa' permiso, mejor pido perdón. Me tiene ambición, wow, wow. Encerrado en el penjao, wow, wow. Con la vista del poblado, wow. En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte. Le compré unos panty mosquino pa' que modeles. Y un perfume bomb, ay, que rico vele. Ese culito es mío. Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en el colado. Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles. Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles. Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles. Acax Dimex, Alex The devenit,cax Dimex' Remix. Pain to trang, Puerto Rico y Colombia. Ya con la species, afiante belazzt Saviñgirl Karublot. Youth, stay, transmic. Hola que te puso, yoos y le puso. Y cuando yo te puso aún teniendo la voz. Y cuando yo puso un mientras vARInu hosting siguen con el viejo. Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian Para algo más adoro Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the Vildies, baby OV on the drums It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes You beat us the judge So I must testify My love Cause I believe I can give you my right I'm trying every day To be a better guy And I wish That we'll make you right I'm thankful to God Cause He gave me you Who takes care of me Who takes care of me In my heart And soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God Cause He gave me you Who takes care of me In my heart And soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un reggaeton en lo oscuro Un reggaeton en lo oscuro du-du-du-duro Tú tienes futuro En la esquina te capturo Dale, reggaeton en lo oscuro Y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo el sistema te lo configuro Mamazonca Rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la labia monga Yo soy su papa Y tu cara te delata Porque no mueves todo eso Y me desbaratas Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Dale, que empiezo la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar En serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar Nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico el perfume Tu magia me consume Roca fresada Y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean Pero doble un hueso es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía